Bien, pues la convocatoria que hacemos, que agradecemos vuestra presencia nuevamente y disculpad el retraso y además que lo hacemos, bueno, pues delante de este edificio tan emblemático ya para los segovianos que lleva más de 13 años su construcción y que además pues se ha invertido en este edificio CIDE del CAT más de 11 millones de euros. Además, esta partida presupuestaria de este año que se han invertido 3 millones de euros y recordemos la última partida presupuestaria de 270.000 euros que se ha sacado de materia de alcantarillado y también se han sacado otros 100.000 euros de policía local, es decir, de recursos necesarios, recursos básicos para la ciudad de Segovia, pues este pozo sin fondo, nosotros lo que vamos a reclamar, la moción que vamos a presentar este mes en el Pleno del Ayuntamiento es que nos digan el plan de gestión que va a haber para el edificio CIDE del CAT. Vamos a pedir este plan de gestión porque si, según dice la señora Luquero, el edificio CIDE va a estar en marcha desde el mes de enero de este año, pienso que tenemos que ser conocedores los segovianos en qué condiciones van a venir las empresas a este edificio, si van a pagar un alquiler, si se les va a regalar la luz, el teléfono o si los segovianos vamos a asumir costes adicionales de mantenimiento de este edificio o lo van a asumir las empresas. Tenemos muchísimas dudas todavía acerca de la gestión de este edificio y en esta moción lo que vamos a pedir es que en el plazo máximo de un mes el gobierno municipal se comprometa a hacer el plan de gestión del edificio del CAT y que nos informe sobre las condiciones en las que van a llegar. A mayores somos conocedores de que las empresas segovianas no fueron ofertadas o se mandó la oferta de las condiciones del edificio del CAT para poderse instalar. Por lo tanto vamos a pedir también una difusión principalmente a las empresas segovianas para que sean las primeras que se pueden instalar porque está muy bien traer empresas de Madrid que vengan a competir con el público segoviano pero creo que si este edificio lo hemos pagado todos los segovianos con el esfuerzo fiscal que ello ha supuesto pues que los primeros beneficiados lógicamente sean las empresas segovianas frente a aquellas empresas que vienen de fuera. Luego ya podemos continuar dejándoles a los de fuera. Y es que esto lógicamente viene muy ligado con el otro debate que vamos a tener en el pleno de este ayuntamiento de este mes, perdón, que son las tasas fiscales. La presión fiscal en Segovia es tan elevada fundamentalmente porque hemos tenido que pagar mucho y muy caro este edificio. Por lo tanto que los segovianos sean conscientes que aunque nos ha costado mucho nosotros vamos a ser exigentes y vamos a pedir que seamos todos conocedores de que en qué condiciones se van a prestar estas empresas porque si vienen en el mes de enero creo que lo más apropiado es que como muy tarde en el mes de octubre a dos meses vista pues ya seamos conocedores para ver si a las empresas segovianas les interesa, no les interesa las condiciones y si a los segovianos pues se les va a seguir arañando fiscalmente y pagando año tras año este edificio. Ya quiero decir que no solo es el coste del edificio sino todo el mantenimiento. Como no somos conocedores pues que se dé un poco de luz a tanta oscuridad que existe acerca del CAT. Este infierno fiscal que vive Segovia va a continuar siendo así, va a continuar con esta presión fiscal que es una de las más elevadas de España tanto a nivel de tasas después del tasazo del agua como a nivel IBI como a nivel basura somos de las ciudades más caras y por lo visto va a ser continuidad de esta presión fiscal, este infierno fiscal para los segovianos. Gracias por ver el video.